Hola seguidores del canal Carlos Iván Castilla Herrera Esta mañana de domingo nos encontramos justamente en el sendero que hay en el parque ecoturístico zoológico de San José aquí en la carretera vieja a Tuxtla Gutiérrez bajamos lo que es el sendero caminamos varios kilómetros pero ahorita ya estamos de regreso porque no había salida no había como regresar a los comedores entonces estamos ya de vuelta a algo pesado el viaje la travesía y ahorita el camino va a ser pura subida por si no han venido a este lugar para que vengan a visitarlo a conocerlo son otros atractivos naturales ecoturísticos que tiene San Cristóbal de las Casas ese sendero es muy tranquilo el lugar el zoológico el parque también es es tranquilo pacífico como para relajarse para venir a tener un contacto con la la naturaleza olvidarse un rato de la ciudad venir a cargar energías así como hoy es domingo para mañana de nuevo comenzar con las actividades rutinarias ahorita ya nos escuchan pero estaban cantando algunos pajaritos podemos ver la la vegetación es pura subida perdón por la fatiga y pues hasta aquí nos hasta aquí los dejamos nos vemos a la próxima